Hoy, el día de hoy, Yorpi, vamos a construir trampas en todos estos youtubers. Es decir... Es decir que cada uno va a tener que construir unas trampas para guardar un super objeto que va a estar en este dispensador. Básicamente, es un objeto super preciado de cada youtuber. Y nosotros vamos a tener que hacer trampas para guardar este objeto preciado de los youtubers, de cada youtuber. A ver, ¿se entendió? Pues creo que sí, espero que sí, no sé si me expliqué bien. Hombre, Mixaki, pero la verdad yo lo entendí muy bien. ¿Será que puedo mirar cuáles son los objetos o eso lo miramos al final? No, eso lo vemos cuando giremos la palanca. Así que bien, vamos a ver. Bueno, lo vi un poquito, pero no quería verlo. ¡Vamos a activar la palanca! ¡Oh! ¡A mí me tocó Mickey Crack! ¡No me la estoy creyendo! Ok, entonces a mí me tocó Agüita sí o sí. ¡Sí, sí! ¡Te tocó Agüita! Pues bien, ahora cada uno tiene que proteger este super bloque secreto de cada youtuber. Obviamente con trampas. Ok, Mixaki, y para que sepas que soy el mejor colocando trampas de todo Minecraft. No, no, ya vas a ver que no, ya vas a ver que el cuerpo de Mickey Crack va a estar lleno de trampas y no las vas a poder cruzar. Así que bien, vamos, cada uno a su lugar, Jorby. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira lo que te ha puesto, mira, te voy a apostar esto. ¡Oh, qué! ¿Pues esos diamantes? ¿Qué es eso? Muchos diamantes que tengo, Mixaki, los conseguí legalmente. A ver si yo tengo. Oh, pues yo también tengo, pero no te voy a dar ninguno. ¿Cómo que no me vas a dar? Pero si yo los voy a ganar. Apostemos un stack de bloques de diamantes. Va, 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 me parece bien. Dejemos aquí en este cofre todos los diamantes que vamos a apostar. Yo la verdad no tengo bloques, tengo diamantes normales, que de hecho me los voy a sacar de mi inventario. Bueno, mi espada no, sino los diamantes. Yo tengo 64 stacks de diamantes. ¡Eh, eh, eh! ¿Una semilla? ¿Una semilla? No, 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 deja, deja diamantes, Jorby. Yo dejo mis diamantes, esto es de mi lado. Eres un ratón, tú te los vas a robar, Mixaki, eres una rata. A ver, bueno, dejo pues un bloque de diamantes para que sepas que yo te pago los diamantes, ¿ok? Pues bien, entonces yo dejo 8 diamantes que equivale a un bloque. Así que este es tu bloque y este es mi diamante. Pues bien, no te robes nada, Jorby. Yo sé que aquí hay 8 diamantes y 8 diamantes deben haber al final del video. Ok, Mixaki, 8 van a haber. Pero bueno, que sepas que tengo diamantes de sobra en estos momentos. Eso lo vamos a ver, te voy a ganar todos los diamantes. Vamos, vamos, Jorby, deja todos tus diamantes aquí. Yo voy a dejar todos mis diamantes y deja todos tus bloques de diamante. Mira, 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 Mixaki, millonario, esto es millonario. ¡Oh, tenés un montón! Pues bien, pues bien, pues bien. Muchos bloques de diamante. Si ganas, pues te llevas mis pobres 64 y si yo te gano, me llevo todos tus bloques. Así que vamos, Jorby, cada uno a su lugar y vamos a comenzar con las trampas. Bueno, más que trampas, un laberinto y donde también puedes obviamente usar trampas para que el otro no llegue. Ok, Mixaki, estoy bastante preparado para esta batalla. ¿Y cuáles son las normas? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Puedes hacer de todo, de todo. Puedes usar los mods, los mods de trampas, de bloques secretos, para construir obviamente un super laberinto y que yo no pueda llegar y no me lo pueda pasar. Ok, ok, Mixaki, estoy muy de acuerdo. Dirk va a colocar todo de bedrock. No, ¿qué? De bedrock no, 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 normalito. Dentro del youtuber construís. Mira, mira, mira. Vení aquí, vení aquí, te lo explico. Ven, ven, vení aquí, vení aquí. Tipo de esta manera. Hago algo mal, me decís que es trampa y ya, literal. Y así vas haciendo el camino del youtuber. Si querés también puedes quitar el techo para que esto se vea un poquito mejor. Y vas construyendo la trampa. Con esa explicación tengo, Mixaki. Y no vayas a hacer trampa, no vayas a hacer trampa, por favor. No, no, por supuesto que no vayas a hacer trampa. Bueno, de hecho, aquí puedo colocar trampas. Esas van a ser las trampas que voy a colocar. No, pero, pero, esas trampas no me refiero. De esas coloca las que quieras. Yo digo las trampas de rata, las que normalmente siempre haces. No, no soy una rata, Jorby. Ya vas a ver aquí, no, nada de ratas. Todo legal. Ok, Mixaki, entonces iniciemos construyendo nuestro super laberinto de youtubers. Comencemos, comencemos, Jorby. Yo la verdad voy a cambiar mi entrada ya que la acabas de ver. Así que me voy a cambiar de lugar. Sí, sí, yo también le voy a poner en un lugar bastante secreto, se puede decir. A ver, construyo, construyo. Y bueno, o sea, necesitamos que la entrada se vea o no. Bueno, de hecho, podemos utilizarlo para eso, ¿no? Yo la verdad te voy a hacer perder tiempo encontrando mi entrada. Eh, Mixaki, pero los administradores no colocaron. Ah, no, sí, sí, están, sí, están. Pensé que los administradores no habían colocado los bloques. Bueno, mejor no te digo. Mejor no te digo. Listo, perfecto. ¿Qué bloques? ¿Qué bloques, Jorby? ¿Qué bloques? Ninguno, ninguno. Ningún bloque. A ver, me voy a poner un comando por acá. Me voy a poner un comando por acá, muchachos. Ahí está. Y lo que voy a colocar acá, chicos, va a ser una puerta secreta. Miren, miren, esta puerta secreta está aquí. Nadie, nadie va a ver esta puerta secreta. No la va a poder encontrar nunca, Jorby. Así que esto lo voy a poner aquí. Y obviamente la vamos a tapar. Está casi en el ojo. He destruido el ojo de Mickey Crack. Pero bueno, lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar aquí. Y esta trampa no la va a ver, Jorby. Y lo que voy a hacer ahora va a ser un camino verdadero y uno falso. Quiero hacer un camino troll que, de hecho, lo voy a colocar por aquí. En este ojo negro va a ser justo por acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto lo voy a hacer así. Y aquí lo que voy a colocar va a ser un cartel con un cuadro. Un cuadro normal del Minecraft. Y para ello, primero voy a colocar estos carteles así. Cartel, cartel. Y ahora debería poder poner mi cuadro. Ahí está. Bueno, de hecho, este no quiero. Quiero uno un poquito más chiquito. Quiero este, uno de estos. Bien, algo un poquito más camuflado. Este no. Este tampoco. Bien, este voy a dejar. Este da bastante miedo. Nadie quiere pasar por encima de un muelle. Pues bien, este camino podría ser el verdadero. Podría ser el verdadero. Ya que ¿quién se metería a un cartel? Aunque, si ves un cartel aquí, pues es súper sospechoso. Así que yo creo que... Este camino va a ser falso, ¿eh? Va a ser falso. Va a ser un camino falso. Y acá abajo va a haber lava. Así es, va a haber lava. Y por aquí, si salta la lava. Si llega a saltar la lava. Que le voy a dejar. Le voy a dejar que pueda saltar la lava. Si salta la lava, pues va a llegar al camino verdadero. Por aquí va a estar el camino verdadero. Esto lo tiene... Este salto lo tiene que hacer así. Bueno, de hecho no se puede. Tengo que quitar esto. Este salto lo tiene que hacer así. Pero claramente aquí lo que voy a colocar van a ser bloques falsos. Súper bloques falsos. Que cuando yo vi aquí, que sigue. Va a venir así. Y va... Se va a caer, se va a caer, se va a caer en la lava. En toda esta lava que voy a colocar ahora. Ok, ok, ok. Mientras construyo, los leo, los leo. Lava para que se queme. Exacto. Lava para que se queme. Endrick. Endrick, ¿verdad? Endrick Fabian. Ok, ok, ok. Sí, sí. Aquí voy a colocar lava. Quiero que se muere ese Yorpi. Bueno, en esta trampa. En esta trampa no quiero que llegue mi bloque super secreto. En mi que crack. Que de hecho me lo voy a guardar aquí. Ya que es muy importante. Y aquí lava. Lava, 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 lava. Para que se queme. Lava. Mucha, mucha lava. No, no. Esta lava acá no. Me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Ok. Ahí está bien. Creo que esa lava está bastante. Va a venir Yorpi. Así dice. Va a venir Yorpi. Va a ver este cartel. Y va a decir. Este cartel es muy sospechoso. Seguramente por aquí sigue el camino. Va a decir. Oh, sí. Aquí sigue el camino. Va a caminar y ¡pam! Se cae a la lava. De locos, de locos. La única manera de cruzar. Es que se le ocurra saltar aquí. Así que esto va a ser imposible. Imposible de cruzar. Aguanta Argentina. Exacto. Aguanta Argentina. Miren, miren. Tengo el escudo de Argentina. En mi brazo. Pues bien. Ahora sí. Vamos a continuar. A ver dónde puedo hacer la siguiente trampa. Hemos destrozado toda la cabeza de Mickey Crack. Pero no importa. No importa, gente. Vamos a ver. Uy. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Casi se me cierra el Minecraft. Bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y sospecha que es el camino falso. Muchas fotos. Muchos cuadros. ¿Ustedes dicen que coloque muchos cuadros? Pues yo creo que voy a colocar un poco más de cuadros por aquí. Ah, aunque aquí ya se termina. Lo que podría hacer es colocar esto falso. Que Jorpi se mete así. Y boom. Se cae, se cae, se cae. Se cae a una trampa falsa. Va a ser un pequeño susto. Aquí le vamos a poner unas escaleras. Este va a ser un cuadro que le va a dar un pequeño, 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 pequeño gran susto. Porque va a caer acá. Ah, bueno, de hecho esto lo voy a quitar. Y va a ser así. Y se va a caer y boom. Pero aquí obviamente va a haber una escalerita. Que de hecho la escalera la voy a colocar aquí en el costado. Y abajo colocaré un poco de agua. Que se refresque. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Y, ah, cartel. Cartel y otro cuadro. Perfecto, perfecto, perfecto. Cartel aquí. Cartel acá. Cartel aquí, cartel aquí. Y voy a colocar esto. No, de hecho esto lo voy a hacer normal también. Uy, what? What? ¿Qué es este cartel? ¿Qué es este cartel? ¿Qué es este cartel? What the fuck? What the fuck? Bien, ahí está. Creo que ese cartel es bastante, bastante sospechoso. Pero cuando quiera meterse el llorpe aquí. Boom, se cae la lava. Le damos un pequeño susto. Y va a tener que subir por aquí para volver a salir. Que de hecho esto lo voy a hacer así. Sube por aquí y puede salir. En cambio, en este otro camino. Pues bien así. Aquí sigue el camino. Pues iré por aquí y boom. Se cae la lava otra vez. Y bueno, esta trampa sí que es lava verdadera. Así que se va a morir. Y en realidad el camino va a ser por acá. Ah, este va a ser el camino verdadero por la nariz de Mickey Crack. Así que bien, esto lo vamos a hacer así. Y les recuerdo gente que los que han entrado, estamos haciendo laberintos en YouTubers. Y por ahora yo llevo esto construido. Y tengo que proteger este super bloque preciado de Mickey Crack. Es decir, que debo hacer trampas y esconder este bloque en todo el cuerpo de Mickey Crack. Y para ello, obviamente, tengo que hacer varias trampas. Y les recuerdo que vamos a estar un ratito aquí en YouTube. Y después nos vamos a ir a Twitch. Así que si quieren, pueden ir a seguirme mientras hago esta segunda trampa. Ya que después vamos a estar ahí. Bien, bien, la nariz creo que voy a hacer que indique el camino. Sí, voy a hacer que la nariz de Mickey Crack indique el camino verdadero. Así que bien. Bueno, de hecho aquí lo que voy a hacer es bajar un poquito. Para que Jorpy no pueda ver el siguiente camino. Así que bien, aquí. Aquí voy a colocar otro cartel, ¿eh? Otro cartel que Jorpy no sepa por dónde tiene que pasar. Así que bien, pongo otro cartel por aquí. Esto tiene que ser color blanco, color blanco. Ya que estamos en el ojo de Mickey Crack. Bien. Vamos a poner a prueba en tres carteles. Voy a tener que elegir entre estas tres probabilidades. Una que seguro va a ser la primera que va a haber. Y va a decir, esta es bastante sospechosa. Y es en la que va a caer en la lava. Pero si viene por este que es el más peligroso y llega a saltar mi trampa. Pues creo que lo voy a dirigir al camino verdadero. Sí, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, le voy a dar una pequeña ventaja. Una pequeña ventaja que puede entrar por aquí. Perfecto, perfecto. Y aquí vamos a poner otro cuadro. Otro cuadrito. Otro cuadro, otro cuadro. Perfecto, otro cuadro. Qué bueno, este lo va a devolver. Pero bueno, es para... Uy, esta no, esta no. What the fuck? Esta no. Ah, what? ¿Y ese cartel? ¿Qué fue ese cartel? ¿Qué? ¿Qué es este cartel? ¿Qué es esto? ¿Y este cartel de qué modo es? Está loquísimo. ¿Qué es esto? ¿What? Qué raro, qué raro este cartel. Pero bueno, vamos a continuar. Venimos por aquí. Decimos que este es el camino verdadero. Y de hecho, abajo lo voy a reemplazar por color rojo. Y vamos a preguntarle qué tal va el Jorby. Jorby, Jorby, ¿qué tal vas con tu trampa? Hola, mix, aquí voy demasiado bien. ¿Y tú? ¿Cómo te estás yendo? Pues también estoy haciendo aquí varias trampitas troll. Te voy a poner a prueba, voy a poner a prueba tu inteligencia. Y bueno, también tu suerte. Ok, mix, aquí vamos a ver. Yo también tengo varias trampitas que pueden hacerte retroceder todo el parkour y todo el laberinto. Bueno, eso lo vamos a ver, Jorby. Eso lo vamos a ver. Eh, mix, aquí, pero ¿por qué hay esqueletos pequeñitos? Eso está muy extraño. Hay esqueletos pequeñitos. Uy, caí en mi propia trampa, increíble. Imagínate mi inteligencia. Ahí está. Pues tu trampa debe ser muy buena para que vos también hayas caído en ella. No, de hecho no, mix, aquí solo se me había olvidado que había colocado esa trampa. De hecho, no. No, no, no creas eso. Solo se me olvidó que había colocado esa trampa, mix, aquí. A ver, ¿y tú qué estás colocando? A ver, no vayas a hacer rata, mix, aquí. Mmm, pues ya vas a ver. Estoy colocando un par de... Es un laberinto. Hay bastantes caminos que vas a tener que elegir. Y uno de ellos... Uy, se me va la boca. Y uno de ellos es el verdadero. Y bueno, el otro realmente es falso. Ok, ok. Entonces vamos a ver y te voy a demostrar que tengo mucha suerte, mix, aquí. Voy a seguir construyendo mi laberinto y vas a ver que va a ser el mejor de los dos. Y voy a tener que proteger el trofeo de Aguita que... Eh, Mixaki, creo que perdí el trofeo de Aguita, Mixaki. ¿Qué? ¿Cómo? Tenías que proteger, es lo más preciado. Y ya lo has perdido, Jorby. Sí, creo que perdí el trofeo de Aguita, Mixaki. Lo siento. Creo que nos va a tocar elegir otro trofeo para Aguita. Bueno, a ver, a ver. Yo creo que tengo uno de respaldo aquí. A ver... Acá tengo el trofeo de Aguita. Hay muchos trofeos, pero... Finjamos que solo existe uno. Toma, te lo dejo aquí en el dispensador. No quiero ver tu laberinto, ya que si no... Después se arruina la experiencia de pasar tu laberinto por primera vez. Va, va, perfecto, Mixaki. Entonces yo voy a seguir con mi chat construyendo. Te deseo muchísima suerte. También, Jorby. Te deseamos suerte. Ok, 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 gente. Ok, 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 ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Parece que Jorby está haciendo una súper trampa. Y lo que quiero hacer aquí es acortar todo este camino. Miren, 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 miren. Lo que voy a hacer aquí va a ser colocar una puerta falsa. Una puerta, una puerta. Una puerta falsa. Una puerta falsa por aquí. De hecho, de hecho, miren, miren, miren. Voy a hacer un acertijo increíble. Voy a colocar un cofre. Ah, dije que voy a colocar un cofre. Un cofre justo por aquí. Miren, 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 miren lo que voy a hacer. Esto va a ser increíble. Una de las mejores trampas de todas. Una de las mejores trampas para resguardar mi súper bloque de Mickey Crack. De hecho, aquí, a ver, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué iba a buscar? Ya me olvidé de mi súper trampa. Un marco. Ahí está, me he olvidado cómo se llamaba esto. Un marco. Ah, aquí no. Bueno, no importa. Lo pongo aquí con una palanca. Así es. Es una palanca. Una palanca. Y esta palanca va a estar aquí. Bueno, yo voy a venir por aquí. Va a decir, oh, voy a agarrar esta palanca. ¿De qué me va a servir? No, 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 no sé. No lo sé, no lo sé. Y esa palanca va a servir ya que aquí voy a colocar una puerta secreta. El cual va a ser una puerta de hierro que no se puede abrir. Como ven, ven, le estoy dando clic. Miren, miren, le doy clic, le doy clic. Y no abre. Pues, para abrir esto, hay que agarrar la palanca de aquí. Y ya con esta palanca de aquí, pues, se activa esta puerta. Bueno, de hecho, aquí esto no lo voy a hacer con palanca. Lo voy a hacer con un botón que solo tenga una oportunidad. Que solo tenga una oportunidad de acertar este atajo. Así que vamos a buscar un botón. Botón de piedra, perfecto. Solo un botón. Un botón va a tener solo una oportunidad, Yorpi, de acertar este acertijo. Bien. Botón, botón. No. Bueno, ahí está el botón. Se abre. Y pues tiene que pasar. Tiene que pasar de una. Si no, esta trampa se cierra. Como ven ahí, se cierra. Esto hay que cruzarlo rápido. Cruz... Uy, no me deja cruzar. What? Ahí está, ahí está. Es muy rápido, es muy rápido. Pues, a ver si coloco un botón aquí. Pues sí, aquí vamos a colocar botones para que pueda salir Yorpi. Pues bien, pues bien. Hola, hola, hola a todos. Hace una trampa con láseres como en el anterior. Ah, ¿vieron en el anterior? Pues bien, bien. Creo que voy a hacer una trampa con láseres entonces. Pues bien, eh, eh. Octavio González viendo todos los videos del canal. Qué crack, qué crack. Qué crack. Poquita gente vio ese video, pero lástima que lo borraron culpa del copyright. Seguramente voy a hacer uno si a este les gusta mucho. Y si no, haré estos videitos sencillitos en directo. En directo con todos ustedes. Así que bien, así van quedando las trampas. Bien, obviamente tengo que sacar el botón. Sigue por aquí, por acá. Y miren, lo que voy a hacer aquí van a ser colocar pinchos. Pinchos, 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 pinchos. Pinchos, pinchos. Perfecto. Y también voy a colocar bloques falsos. Porque de hecho, aquí van a haber pinchos. Ok. Estos son pinchos. Pinchos, muchos pinchos. Muchos, muchos pinchos. Pinchos, pinchos, pinchos. Por todos lados. Pinchos, pinchos, pinchos. De hecho, esto va a ser así. Aquí voy a fingir como que hay un camino. Pero de hecho, no hay nada. Y acá van a haber pinchos falsos. ¿Por qué? Porque si acerta el primer acertijo de colocar ese botón aquí. Que es muy difícil adivinarlo. Pues cuando pase por acá. Que bueno, ahora voy a buscar mi botón. Pues cuando Yorpi pase por aquí. Pues tendrá un camino libre. Para tomar este atajo. Aquí va a ser un pequeño atajo. Un atajo, un atajo. Sí, 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 sí. Aquí Yorpi va a tener que cruzar. Aquí lo que voy a colocar, para que no se sospeche, van a ser bloques falsos. Bloques falsos de esta manera. Entonces Yorpi viene así. El camino lo indica que es por acá. Pero. Bueno, pero nada, pero nada. Este camino va a ser verdadero. Va a ser un atajo. Pero claro, Yorpi cuando venga por aquí va a haber estos pinchos. Cuando quiera cruzar por ellos, pues se va a hacer daño. Como ven, ahí me dice daño. Pues hace mucho daño. Así que no va a poder cruzar por ahí. Ok. Bien, 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 bien. Por acá también voy a colocar pinchos. Para que esta trampa. Se vea como que es infinita. Y este va a ser el camino verdadero. Aquí va a haber un camino verdadero. Camino verdadero. Camino verdadero. Pero antes de llegar al camino verdadero. Va a tener que hacer otro acertijo en este lugar. Para llegar a un super código que va a haber aquí. Sí, 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 sí. Porque aquí voy a colocar otro cartel. Otros carteles. Un par de carteles más. Cartel, cartel. Cartel, cartel. Y como salen estos carteles de esta manera. Pues los voy a aprovechar. Y creo que voy a colocar un cuadro. A ver, a ver. ¿Qué pasa? What? 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 Okay, okay. No sé qué pasa. Uy, ando como lagueado. Ando como lagueadito, gente. Quiero estos carteles. Quiero este cartel. Quiero uno de esos. Quiero uno de esos. Quiero uno de esos. Gente. No me sale. No me sale el cartel. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este cartel? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cara? ¿Quién es este? Es una papa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Ahí está. Miren. Ahí me salió el cartel. Pero quiero que me salga acá. Quiero que me salga aquí. No me sale. No me sale. No me sale. ¿What? Hay carteles muy extraños. Pero no me sale el cartel que quiero. No. Aquí sí me sale. Bueno. Recién me salió. Ahí está. Sale aquí. Pero acá no. Tal vez porque tengo que colocar más carteles. Vamos a probar. Otra vez la caquita. No queremos la caquita. Ay. Pues no sale. No sale, gente. No sale. No sale. ¿Y cómo salió aquí? Ah. Porque hay bloques debajo. Creo que es porque hay bloques debajo. Creo que voy a intentar esto. Creo que voy a intentar esto. Pues no sale, gente. No sale este cartel. Pon un bloque arriba. Lo vamos a probar. No. Pues si pongo bloques no funciona. Bien. Creo que lo voy a hacer así nomás. Voy a colocar otro cartel. Un poco diferente a los demás. Bien. Ok, ok. Le doy así. Ahí. Le doy. Así dije. Y dejamos ese. Y dejamos ese. Sí, dejamos ese. ¿Por qué no dejamos ese? Lo vamos a dejar, gente. Vamos a dejar este. Vamos a dejar este. Y bueno, hasta el camino rojo indica que es por aquí. Miren. Es por aquí. Pero aquí es donde va a estar la puerta con clave secreta. Así es. Puerta con clave secreta. Que debe estar por aquí. Debe estar por aquí. Debe estar por aquí. Acá está. No. Puerta con escáner. No. Puerta con contraseña. Exacto. Esta es la puerta con contraseña. Y acá hay otra. Entonces entra por aquí. Y de hecho la voy a colocar un poquito más atrás para que se pueda apreciar bien. Y esto va a estar todo tapado para que Yorpi no lo pueda asaltar. Perfecto. Perfecto. Entonces viene Yorpi aquí. Y pumba. Acá hay un cartel. Perfecto. 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 Es bastante sospechoso este cartel porque anteriormente había trampas con carteles. Así que bastante, bastante ingeniosa esta trampa. Pues bien, gente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Os leo. Os leo. ¿Ya pensaste lo del server en Java y Bedrock para todos los seguidores? Pues sigo pensando eso. Sos neto, ¿verdad? Sí, neto. Ayer estuvo en el directo en Twitch que estuvimos hablando un par de proyectos para todos ustedes. Así que mañana seguramente... Bueno, bueno. De hecho, no sé por qué dije mañana. Hoy, hoy, en un ratito más nos iremos a Twitch. Y terminaremos todas estas trampas ahí mismo. Pero por el momento... Tengo que tapar esta otra entrada. Pues bien, me queda bastante. Quiero hacer la trampa por acá. Así que bien, me queda bastante. Me queda bastante, gente. Me queda bastante. Acá hay un cartel. Y aquí lo que voy a hacer es dividir el camino en dos. Bien, 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 bien. Yo di la idea, dice Mario. Sí, sí, sí. Gente, gente. Acá tenemos muchos, muchos usuarios que ocupan Twitch. No me pude unir. Bueno, pues hoy vas a poder, eh, ver. Descargate Twitch y después, en un ratito, voy a terminar un par de trampas. Unos 20 minutos más. Y luego nos vamos a Twitch a terminar todas, todas las trampitas. Así que bien. Y obviamente, poner a prueba lo que está haciendo Jorpy que ahí está debajo de todo. No se ve nada, no se ve nada. ¿Qué está haciendo? Ahí se vio algo de agua. No, 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 no. No me quiero spoilear. Quiero pasarme su laberinto fácilmente. Así que bien, ahí va quedando mi laberinto. Y acá está el camino verdadero. El camino verdadero, verdadero. Acá hay un atajo. Aquí sigue el laberinto. Pues sí, aquí voy a seguir, gente. Aquí voy a seguir. Yo voy a seguir por aquí. Voy a seguir por aquí. Y... Se ve agüita. Sí, sí, sí. Jorpy está construyendo en el laberinto de agüita. Y yo estoy en Mickey Crack. Oye, ¿qué pasa? ¿Se ve medio lagueado el gameplay? ¿O qué pasa? ¿O soy yo? Díganme, ¿se ve lagueado? ¿O lo ven bien? Porque veo la repetición y se ve un poco lagueadito. Pero creo que anda bien, ¿no? Pues bien, aquí vamos a hacer otro acertijo. Vamos a hacer un acertijo con... Sí, miren, 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 miren. Aquí vamos a hacer un acertijo. Un acertijo, un acertijo. Acertijo, 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 acertijo. Acertijo, acertijo, acertijo. Se ve bien, Misaki. Pues bien, bien, bien. Gracias, Fred. Gracias por estar aquí nuevamente. Qué crack, Fred, en todos los directos. Bien, yo creo que igual este directo va a ser el último de la semana. Mañana, sábado y domingo descansamos. Y seguramente el martes volvemos a hacer directo. Seguramente trayendo algo para ustedes. O sea, para que puedan participar ustedes. O tal vez un 100 días. Quién sabe. Tal vez y todo. Y solo tal vez un 100 días. Ya lo veremos. Veremos, veremos. Los últimos videos tienen que ser muy apoyados para hacer otros 100 días, gente. Así que... Y bueno, el del realista, el que subí ayer, bueno, hace dos días, no fue muy apoyado. Así que todavía no estoy seguro si hacer un 100 días. Porque los videos normales no son apoyados. No son apoyados, gente. Tienen que dejar todo su like. ¿Han visto? Primero que nada. Los que piden 100 días. ¿Han visto el video de ayer? Del video del realista donde aparece un chanchito de... De miniatura. ¿Sí o no? ¿Han visto ese video? ¿Sí o no? Sí, dice Mario. Pues bueno, cuando vean un video, quiero verlos comentar. Quiero ver todos sus nombres ahí comentando. De esa manera, es la única manera que voy a hacer 100 días, eh. Si los videos normales son muy apoyados. Si no son apoyados, pues no voy a hacer 100 días. Seguiré haciendo estos videos hasta que uno sea apoyado. Pues bien. Vamos a cambiar esta música que no me gusta. Sí, me encantó, dice Endric. Qué crack, qué crack. ¿Un 100 días siendo un Sonic? Pues saben que voy a hacer un 100 días... Recopilando todos los 100 días. Es decir, como un super multiverso. Donde se junten todos los personajes. ¿Cuál? Vamos a hacer una pregunta trampa. Vamos a hacer una pregunta trampa. ¿Qué podemos preguntar, gente? ¿Qué podemos preguntar? ¿Qué podemos preguntar? ¿Cuál? ¿O qué? No sé, no sé qué preguntar. Sinceramente. No, una pregunta de número. Una pregunta que contenga un número. A ver, a ver, a ver. No, ¿qué pasa, Rey? ¿Por qué pones no? No entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Ok. Ok, 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 gente. Esperen, esperen. No, aquí la verdad que este acertijo se va a terminar aquí. Una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Una pregunta difícil. No, no. Una pregunta con número. Una pregunta con número. Una pregunta con número. A ver. ¿Cuántos suscriptores tiene MrBeast? ¿Qué les parece? ¿Cuántos suscriptores tiene Mickey Crack? Claro, porque estamos en el laberinto de Mickey Crack. ¿Y cuántos suscriptores tiene Mickey Crack? ¿Cuántos suscriptores tiene Mickey Crack? Mickey Crack, Mickey Crack. 35 millones. 35 millones. 35 millones. Fuá, estamos cerquita. Somos un millón, nos faltan 34 millones. ¿Cuántos suscriptores tiene Mickey Crack? Ay, gente. 31 millones. ¿Cuántos suscriptores tiene? O tiene 35 millones. ¿Qué? ¿37 millones? Pues, a ver. ¿Qué? Pues, el video que yo busqué no tenía 35 millones. ¿Qué? A ver. Lo busco, lo busco, lo busco, gente. Mickey Crack. Mickey Crack. ¿Cuántos suscriptores tiene Mickey Crack? No tengo ni idea. Ay, sí. Tiene 37.2. ¿Y por qué Google me dice que tiene 35? Ay, no me deja escribir. 37 millones. Pues bien, yo creí que tenía 35, gente. Así que aquí lo que voy a colocar es 35. Ay, ¿por qué no me deja escribir? 35 millones. Bueno, de hecho, esto tiene que ir abajo. Ahí, bueno, lo dejamos ahí, no importa. Bien, aquí tenemos que poner, obviamente, 35. Y aquí, 37. Y si acierta, que este es el que acierta, es 37, pues, se le va a liberar un super camino. Un super camino, un super camino. Este va a ser el verdadero. Pues bien. A ver, este verdadero se va a dividir por aquí. Vamos a romper un poquito el techo. Y aquí va a estar el verdadero. Bien, va a tener que doblar por acá. Ok. Se ve el cielo, ¿verdad? Se ve el cielo. Pues bien. 37 millones. Y aquí también vamos a hacer lo mismo para trolearle. Vamos a trolearle a Jorpy. Vamos a hacer como que sigue el camino por acá. Pero en realidad no sigue, no sigue. Pues bien, ahí está. Como ven, parece que sigue el camino por aquí. Pero en este lugar, 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 en este lugar. ¿Qué podemos poner aquí, gente? ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Misa que Yorpi está poniendo una puerta No, no me digan gente No me digan lo que está haciendo Yorpi No me lo digan No me digan lo que está haciendo Yorpi Sí, así es una sorpresa Poon agua falsa, verdad Vamos a poner agua falsa Agua falsa vamos a poner aquí Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba ¿O lo hacemos morir de caída? No, lo vamos a hacer Que se ahogue en agua falsa Agua falsa, agua falsa Bien, todos eligen agua falsa Colocamos agua falsa aquí ¿Por qué así? Porque cuando se caiga, pues No va a poder subir, no hay manera de subir No hay manera de subir Y colocamos todo esto amarillo Pero claramente, cuando Jorpy vea esta fosa Pues no se va a caer Así que lo que voy a colocar van a ser bloques falsos Bloques falsos Y... Voy a hacerle una pequeña broma Jorpy Voy a hacerle como que aquí Me olvidé de una puerta Miren, miren, miren Lo que voy a hacer, vamos a jugar con el cerebro De Jorpy, vamos a jugar con el Cerebro de Jorpy Claramente esto van a ser Los bloques falsos, y aquí va a haber Una puerta Una puerta normal, sencilla Como ni corriente, Jorpy va a tener Que venir por acá, va a abrir Y pues puede pasar Pues no, no tiene que pasar No tiene que pasar Yo pude pasar, what the fuck ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo lo puede pasar? ¿Soy super pro o qué? ¿Qué es esto? 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 Bien, ok, ok, ok Ahí está la puerta Hacemos esto así Jorpy va a querer cruzar ¡Y BAM! ¡Se cae! ¡Se cae! Jorpy está haciendo trampa Te está... Te está... No, Jorpy se está haciendo invisible ¡Qué rata! ¿Dónde está Jorpy? ¿Dónde está Jorpy? Aunque Jorpy está acá Está ahí Jorpy No, qué rata Qué rata Jorpy Le voy a decir Jorpy ¿Qué tal vas con tus construcciones? Misaki, Misaki Voy muy bien Y no me digas que se acabó el tiempo No, no, todavía no Ok, ok, perfecto Yo me asusté Sinceramente me asusté Yo dije No, Misaki Ya acabó Bueno, perfecto Misaki Yo voy muy bien Pues bien Espero que no me vengas A observar siendo invisible Jorpy No, no, Misaki Yo nunca haría eso Espera Tú lo estás haciendo ¿Verdad, rata? No, no, no No lo quiero hacer Quiero probar todas tus trampas Que sea una prueba Verídica 100% honesta Esperemos Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Por hoy vamos a ser muy honestos Nadie va a mirar a nadie Ok, Misaki Te doy la mano virtualmente Nos damos la mano Cumple con esa promesa, por favor Sí, sí, sí Cumple, pero cumple Pero cumple No, yo cumplo Yo cumplo No te voy a observar Ok, ok, dale Simplemente Confío, confío Aquí sí que te voy a trolear En mi propio laberinto Te voy a hacer un montón de trampas Bueno, yo también te estoy haciendo trampas Entonces con eso estoy de acuerdo Con tal de que no observes lo que estoy haciendo Estoy muy de acuerdo Exacto, exacto Ok, exacto Exacto, Misaki Perfecto Entonces veo Entonces voy a ver si estás preparado Para mi laberinto Creo que no Sinceramente creo que no, Misaki ¿Ya terminaste tu laberinto? No estás nada preparado No, no, no De hecho No, estoy pensando qué poner No sé qué poner muy bien Pues sí, a mí también me queda bastante Así que Creo que tenemos para ratito más Sí, sí Tenemos un buen ratito más Misaki Para terminar nuestros laberintos Y hacerlo lo más chetados posibles Exacto, exacto Bien, bien, bien Yo voy a seguir, Yorvi Yo sigo con mis trampitas Recuerda Que tenemos que proteger Nuestro super bloque secreto De cada youtuber Es verdad, Misaki Tengo que ir por mi super bloque Te prometo que no voy a mirar tu laberinto Ok, ok No lo mires, no lo mires Está ahí en el dispensador Solo abrí el dispensador Toma el bloque secreto Y ponelo a... A máxima seguridad Que no llegue Ok, ok, Misaki Ya que si llego al bloque Pues ganaré Va, Misaki Perfecto Me parece bien Me parece bien Eh, escuché No serás esta oveja No vas a ser esta oveja Que hay por acá afuera No, te dije que no Te dije que no Voy a hacer trampas No voy a hacer trampas Para nada Bueno, Misaki Me están dando muchas ideas Aquí en el chat Y no puedo decírtelas Entonces te dejo un ratito más En un rato te hablo, ok Ok, ok, ok Va, va Perfecto, perfecto Lo que vamos a hacer aquí Es... A ver, ¿cómo podemos trolearlo? Misaki hace uno Que se teletransporte De un lugar A lava Pues bien Si eso lo voy a hacer Pero aquí Quiero que... Eh... Pues a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Este camino falso Que lo lleva directamente A la lava Este es un camino falso Que... ¡Bum! Bueno, esto de hecho Es agua falsa Luego Tenemos este otro camino Que todavía no lo termino Este camino de aquí Que no sé qué contraseña colocarle Y este es un camino verdadero A una respuesta Y no sé qué puedo colocar aquí Pon zombies No, pero este tiene que ser un camino verdadero ¿Qué le podemos dar? Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Miren, miren Lo que voy a hacer Es colocar flores Voy a colocar flores Primero voy a poner pasto Eh... ¿Por qué no puedo recoger pasto? Césped Césped, césped Pues bien Vamos a hacer un pequeño jardín Un pequeño jardín Un pequeño, pequeño, pequeño jardín Un pequeño jardín por acá ¿Dónde aquí Va a estar la contraseña? La contraseña Que la voy a hacer con flores Con florecitas Con rojo El rojo Eh... Con amarillo ¿Dónde hay flores amarillas? Un girasol No Un tulipán amarillo Tulipán amarillo Tulipán amarillo Ah... No hay tulipanes What? ¿Desaparecieron? Pues bien Usamos el... Azul Y el rojo Por supuesto Que es el mejor color de todos La contraseña va a ser De hecho va a ser uno Va a ser los suscriptores del canal Que somos un millón 140 Así que un millón Ciento Uno, dos, tres, cuatro Ay, no podemos poner un cero No podemos poner un cero Pues bien, no va a ser 140 Va a ser... Ah... 147 Que es el número exacto Pues bueno Va a ser 143 Listo Acá hay uno Acá hay uno Sería uno, uno Cuatro, tres Uno, uno, cuatro, tres Uno, uno, cuatro, tres Primero que nada Esta es la contraseña De Miguel Crack Que es 37 Y aquí sería Ah... Uno, uno Cuatro, tres Uno, uno Cuatro, tres Esa es la contraseña Esa es la contraseña Esa es la contraseña Que... Eh... Aquí está Voy a poner un cartel Para darle una pista Voy a colocar Estas flores Te guiarán Te guiarán A la siguiente A la siguiente Sala Suerte Ay, ay, ay Está invisible Lo estoy viendo Cómo, cómo No, no, no Le dije que no fuera invisible No creo, no creo Ya sé dónde está el trofeo de Agüita Ya, pero no me digan No me digan No me digan No quiero que me digan No me digan, gente No me digan No me digan No me digan lo que está haciendo Jordi Esta vez es algo más de sigilo Así que no quiero saber Dónde está lo de Yorpi Quiero hacer todo... Todo natural Así que si... Si me siguen diciendo No los voy a leer No me digan No me digan Si no, no los leo Ok, este camino Es la contraseña De este cartel No 1-1-4-3 Se abre Y aquí continuamos Aquí vamos a continuar Vamos a continuar Y antes de llegar A mi super, super, super Bloque de Mickey Crack Es este, es este Es este el bloque de Mickey Crack Que debo proteger Que debo proteger Con todas estas trampas Ah, pero aquí no puedo seguir construyendo Ah... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues bien, esto lo cierro Creo que lo voy a cerrar Tenemos mucho espacio Bien, 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 bien Ok ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a desviar un poquito el camino Desviamos un poquito el camino Porque ya está todo ocupado Lo anterior Y miren Este es el atajo Que habíamos dicho Que Jorpy podría Descubrir Así que aquí Lo que va a hacer Lo que va a hacer Jorpy Va a hacer Enfrentarse A super mobs A unos super mobs Los cuales Van a ser poderosos Claramente Y para ello Le voy a dejar también aquí Una espadita Le voy a dejar una espadita En este cofre En este cofre de aquí Bueno, de hecho De hecho El cofre se lo voy a colocar aquí Miren, miren, miren Este cofre de aquí Si él salta Si él salta aquí Aquí le voy a dejar un cofre Le dejaré un cofre Así es Le dejamos un cofre ¿Qué pasa? Le voy a dejar un cofre aquí A Jorpy Con una espada De diamante Una espada Super poderosa Una espada poderosa Que le ayudará A enfrentar a los mobs Que voy a colocar En este lugar En este lugar Voy a colocar unos mobs ¿Qué mobs le podemos dejar? A ver Misaki Si eres un youtuber bueno Enfréntate en PvP Conmigo en Call of Duty ¡No! ¿Qué? No soy bueno en PvP Y menos en el Call of Duty Casi nunca lo he jugado A Misakis mamados Con espadas A ver si puedo poner Un Misaki mamado Creo que los admins No nos dejaron ese mod Así que Creo que no voy a poder Ponerme Misakis Así que bueno Zombies Mario Dice zombies ¿Qué puedo poner aquí? Un Creeper mamado No Me destruye toda la arena Un Creeper Me va a destruir todo Un Creeper No Un Creeper No Un zombie podría ser Un Creeper De tierra Un Creeper De tierra ¿Qué es esto? No tiene ni cara Así tiene cara Un Golem A ver Los voy a poner a votar A ver ¿Qué se repite más? Coloquen lo que quieren que El mob que quieren que ponga Y luego lo ponga a votación El Creeper se sabe El Camino Secreto Pues bien Creo que el Creeper Va a morir aquí Elijan Elijan Un mini zombie En un pollo Uy eso es difícil De spawner Un Warden Slimes Esqueletos Esqueletos Bien Creo que hay muchos Elijan Esqueletos Y Guardián Del End ¿Guardián Del End? ¿Guardián Del End? A ver No sé si está El Guardián Del End Creo que no El Warden No lo deja pasar Nada ya Pero el Warden Es muy difícil No, no Es imposible Que lo mate Tiene que ser algo Un poquito más débil Un poquito más débil Que siempre Que simplemente Lo mate Bien Los voy a poner a votar Bien A ver Les voy a colocar Que zombie Que zombie Coloco Que mob Hostil Usamos El zombie El esqueleto O el zombie Del desierto Que es un husk Zombie desierto Zombie Desierto Voten 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 gente Ahí les puse la votación Voten Voten El zombie De diamante Creeper No Creeper no Porque me puede explotar todo Me puede explotar todo Así que bueno Voten Voten Vamos Voten A ver que mob Coloco aquí Me los voy a ir preparando Veo la votación Luego de tomar todos estos A ver Hay un zombie Que es este zombie Uy Este zombie Miren Voy a colocar este zombie Uy Deja veneno Esto es veneno Esto es veneno Ay si es veneno No es muy poderoso Este zombie Este zombie Es muy poderoso ¿Qué otro zombie hay? No hay zombie normal ¿Qué? No hay un zombie normal Quiero un zombie normal Si Zombie normal Un zombie normal Simplemente un zombie normal Loco No había zombie normal ¿Qué es esto? Ok Zombie normal Esqueleto 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 Normal ¿Y qué les dije? Un husk Husk Que creo que también es un zombie desierto Ah no hay zombie desierto ¿Cómo se llama el zombie desierto? ¿Cómo se llama el zombie desierto? En el Minecraft normal No Tres guardias No No Tiene que ser algo Fácil de matar Para que Yorpi pueda cruzar Pero que se le dificulte Tampoco que sea algo súper difícil Pues bien Va ganando el esqueleto Zombie del desierto Vamos gente Voten todos Voten ahí en el chat Voten 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 Han votado muy poquitos Vamos Voten 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 ahí en el chat Pueden votar Así elegimos El siguiente modo Pues bien Están Por ahora Si no vota nadie Pues va ganando Eh Pues bueno Está en pat El esqueleto Y el husk ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es este el zombie? ¿Qué? ¿Este es un husk? ¿Por qué sale así? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué sale así? ¿Qué? ¿Qué? Está en pat El esqueleto Y el husk ¿Cuál voy a elegir? Pues bueno Está en pat El esqueleto Y el husk Pues bien Ganó el husk Ganó el husk Que este es el husk No sé por qué es así Parece que se le ha cambiado La textura Pero bueno Vamos a poner cuatro de estos Y ya Bien, bien, bien Gracias, gracias Gracias por votar gente Ya luego Hago otra encuesta Muy bien, bien Muy bien Muy bien Ganó el zombie Del desierto Que no sé por qué ha aparecido así No entiendo Pero bueno Luego de pasar esto Pues avanza la siguiente sala Aunque de hecho Creo que Les tengo que colocar nombre Les tengo que colocar nombre Les tengo que colocar nombre Les tengo que colocar nombres Y le vamos a dejar Deja tu like Así es gente Porque vamos, vamos, vamos Dejen su like gente Dejen su like Dejen su like Si les está gustando el video Hasta ahora Bueno, el directo Así que vamos, vamos, vamos Vayan dejando su like Así avanzamos A la siguiente trampa La cual va a estar justo por aquí Vamos, vamos, vamos Dejen su like Así podemos ganar la Yorpi Y que no encuentre Este super bloque secreto Vamos, vamos, vamos Gente Quiero ver todos sus likes Dejando likes Ya, ya, ya Bien Primero que nada zombie Andate por allá Mira, estos zombies Los veo bastante quietos No sé si se atacarán Ah, ay, ay Se atacan Se atacan Se atacan Así que me matan Ok Bro, pone trampas En ese camino De caída de lava En cual Aquí Este camino Pues este camino es falso O sea, si adivina este camino Pues llega al atajo El cual es este Aquí ya llega aquí Acá hay pinchos Se morirá por pinchos Y aquí es la siguiente trampa Donde llega aquí Tiene que enfrentarse a los zombies Y luego pasa A la siguiente trampa Bueno, la siguiente Sí La siguiente trampa ¿Por qué no? ¿Por qué no la siguiente trampa? Otra trampa que va a estar por aquí Vamos a ver Vamos a ver Ya estamos llegando casi A la mitad del cuerpo De De Mickey Crack Así que bien Vamos a ver Vamos a ver Estamos aquí Perfecto, perfecto, perfecto Me gusta, me gusta ¿Qué? No, Jorby No me digas que este es Jorby No me digas que este es Jorby Creo que este es Jorby, gente No Jorby, Jorby Sos una rata Oh, no Misaki Te lo juro que no estaba viendo nada Solo quería ver a Mycrack Misaki, no Sos una rata, Jorby Solo quería ver a Mycrack Misaki ¿Qué rata? ¿Qué rata? No Pero así vas a adivinar todo mi laberinto No, pero no los vi Te lo prometo Yo solo quería ver cómo construías Yo no sé ni qué estás haciendo Misaki Estamos hablando ¿Cómo vas, Misaki? Voy ya casi por la mitad del cuerpo de Mycrack Así que estoy a nada de terminar Pero creo, creo, creo Bueno, sí Creo que voy a poner un par de trampas más Y luego me voy a Twitch Dale, dale, Misaki ¿A vos te falta mucho? Me parece bien Yo estoy... Prácticamente ya terminé, Misaki Lo mío fue rapidito Prácticamente ya terminé A ver... Eh... Eh... Yo voy a quedarme un ratito más hablando Con el chat mix aquí Y te dejo para que continúes Perfecto, perfecto Pues bien, gente Vamos a continuar un ratito más aquí en YouTube Y luego vamos a Twitch Y a probar todas las trampas En el tramposo de Jorby Que es un tramposo ese, Jorby ¡Es un tramposo! Sí, sí, Jorby es un tramposo Es un tramposo el Jorby Pero bueno Dijo que no vio nada Así que espero que sea así Bien El camino sigue por acá Se va a volver a dividir en dos Y como ustedes me dijeron que ocupe láseres Pues voy a ocupar láseres Ocuparé láseres Ocuparé láseres Pero aquí Lo que voy a hacer Va a ser colocar diamante falso Así es, diamante falso, diamante falso De hecho, antes tengo que colocar este comando Para que no exploten las cosas Estoy colocando un par de comandos Para que no explote toda mi Mi, 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 mi Mi trampa Esta trampa es una Es diamante, es una Es una diamante mina Exacto Entonces cuando venga aquí Jorby A picar todo este diamante Que se ve muy delicioso Pero es falso Es falso Me tengo que controlar Este diamante es falso Es falso Pues bien Jorby cuando quiera picar esto Pues Explotará todo Explotará todo Explotará todo Explotará todo Es una mina Es trampa Es una trampa Es una trampa Es una trampa Pues bien gente Pues bien Ay, me pica el oído What the fuck Misaki, ¿qué tal? Hola, hola Fred ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, mira, mira Te gusta esta trampa Estos diamantes Estos diamantes Super diamantes falsos Es una mina Básicamente Jorby va a venir aquí ¡Oh! Pues sí, se va a sorprender Se va a sorprender Con todos estos diamantes Y pues Va a explotar todo esto Cuando lo quiera picar Va a explotar todo Y Este va a ser el camino Creo que este camino Va a ser el verdadero Que lo guíe Hasta Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y en este lugar Lo que voy a colocar Van a ser láseres ¿Querían láseres? Pues voy a colocar láseres Pero Lo que también voy a colocar Van a ser láseres falsos Estos son láseres falsos Láseres que no van a hacer daño Y para ello Tengo que colocar una palanca falsa Una palanca falsa Para obviamente Activar estos láseres Ahí está el láser Como lo ven Que no sé Por qué no se escucha Pero bueno No sé por qué no se escucha Perfecto Perfecto De locos De locos Bien, bien, bien La trampa perfecta Exacto Miren, miren Aquí también creo que voy a colocar Bueno Aquí no puedo colocar láseres Ok Esto lo voy a colocar así Aquí voy a colocar Otro láser Lo activo Y Bam, 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 bam A ver qué puedo hacer Bueno Como estos láseres son falsos Pues los voy a colocar Un poquito así nomás Aquí 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 Y aquí Perfecto 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 ¿Qué les parece? Miren Uf Esta trampa se ve súper peligrosa Se ve súper peligrosa Miren Si yo me acerco En supervivencia ¿Qué pasa? ¿Me voy a poner en supervivencia? Los confiables láseres Exacto Miren A ver Ay, que me queda poca vida Pero si yo me acerco a esto Ay, ahí me hizo daño Me hizo daño Va con lag Pero me hizo daño Me hizo daño Pues bien Estos láseres son los verdaderos Que los voy a activar Cuando Jorby venga Cuando Jorby venga Cuando Jorby venga De hecho me voy a comer Una manzana No tengo muchas manzanas Pero bueno Me voy a comer una Porque no tengo vida Perfecto, perfecto Claro Le bajará toda la vida Pero Este va a ser el camino verdadero Es decir Que aquí voy a poner Un modificador Que no haga daño Lo cual La verdad que nadie Se quiere meter A unos láseres Cuando vea Jorby Estos láseres Pues se va a querer ir Y no entrará A este camino Que es el verdadero Este es el camino verdadero Este es el camino verdadero Y para ser los más peligrosos Pues Le voy a aumentar Creo que el rango Si Le voy a aumentar el rango Miren, miren Miren ahora como se ve Este láser Oh Se ve súper poderoso Se ve como en los videos Gente Bien Los voy a activar Para ver como Se observan Que se vean Súper, súper Intimidantes Que tal Que les parece Súper peligrosos ¿Verdad? Jorby está invisible No, esa rata Es una rata Jorby Es una rata Es una rata Voy a ver Me dejo modificarlo Yo no los miro Pero una hora después Ya sé El vivo En video normal Si, es verdad Pero es mejor Verlo en directo Así podemos Yo puedo hablar Con ustedes Llámalo Jorby Jorby está invisible Hace un cartel De caíste Guacho En una trampa Voy a hacer eso Creo Creo que voy a hacer eso Pues bien gente Hago esta trampita aquí Pero igual Jorby está allá Lo veo allí Ahí veo su tag Pues bien gente Me hago esta trampita Y hacemos las siguientes En Twitch Ahora mismo Ahora mismo Baruk Ahora nos vamos a Twitch Pero no sé por qué No me dejan modificar Esta trampa What Bien creo que voy a apagar Los láseres Bien va un poquito Con lag Creo que debido A los láseres Creo que debido A los láseres Si, si, si No los láseres Laguean todo Creo que voy a tener Que quitar los láseres Vamos a ver Ay Que Me saco Me saco Jorby Jorby Me saco del server Hola Te saco del server por rata Que estabas haciendo Estabas haciendo trampa Verdad No Estaba poniendo unas cositas Pero Pero se me salió Bien eh Me están diciendo Que te estás haciendo invisible Jorby Jorby ¿Estás haciendo qué? Jorby tramposo ¿Cómo? Yo no estoy haciendo Nada ilegal Ojito Por acá Por acá Se están Refiriendo a ti Que te están contando todo Y que sabes todo sobre mí No yo no sé nada Les estoy diciendo Hay una rata Les estoy diciendo Que no me digan nada Pero ¿Estás haciendo trampa o no? No pero Estás haciendo trampas No trampa O sea Trampa ilegal Estás haciendo todo muy legal Como habíamos quedado Eh Mikzaki Ok 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 Espero que sea todo legal No hagas nada Ilegal Claro que va a ser legal Pero ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que soy Un mal jugador? ¿O que soy tramposo? No Mikzaki Yo soy muy muy legal Eso espero Eso espero Yorpi Eh Mikzaki Te volvió a sacar ¿No? Me volvió a sacar No sé Creo que es mi internet Porque están dando Un poquito mal F muchachos Lo está sacando A Mikzaki No le diré nada A Mikzaki Eso espero No le digan nada A Mikzaki Y los de acá No me digan nada A mí Para que pueda Poder jugar Al 100 Full 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 Sin conocer nada De ninguno de los dos Exacto Exacto No tenemos que saber Nada del otro Así todo sale Bastante natural Y el que diga algo Le prendo TNT toda la casa Lo bañamos Lo bañamos del servidor Y de la vida No de la vida no Pero del servidor si No de la vida no De la vida no No muchachos Pero no sean chivatos No le cuenten nada Pero Mikzaki No te deja entrar Entonces significa Que gané Estoy entrando Estoy entrando Perfecto No no Significa que gané Lo único que en el directo Me anda Tengo rojo En el OBS Uy F F F muchachos Mikzaki se ha unido A la partida Dice Vamos a ver si no te saca De nuevo el servidor Mikzaki Bueno ahí tenemos A los dos Tenemos aquí a mi agüita Desde la parte de arriba Miren que belleza Muchachos El de Mikzaki No lo vamos a ver Porque pues nos damos cuenta Que tenemos Fue un tal Andri No se quien habrá sido El chivato Pero alguien habrá sido No voy a meter a nadie No voy a meter a nadie No voy a meter a nadie De chivato Porque Más me vale Que Mikzaki No haya leído Ningún comentario Sobre Lo que tengo En mi agüita A ver Perfecto Mikzaki si te deja entrar Te veo con una rayita Veo que ya gané No 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 Estoy estoy Ok ok Mikzaki lo veo Con una rayita Muchachos Entonces eso me va a dar Ventaja Y es que Hasta No Lo saco No me lo creo Muchachos ¿Me sacó otra vez? ¿Me sacó otra vez? Si si te sacó Bueno Lo saco de nuevo Dale dale Mikzaki va a reiniciar El server muchachos Ok Mikzaki va a reiniciar El server Listo Reinicio el server Igual no se El directo creo que Se ve bien ¿verdad? Hola hola Me escuchan todos bien Espero que si Listo muchachos Esperemos que Mikzaki Reinicie el server Y muy pronto Bueno vamos a estar Más que todo Haciendo directo Día por medio O así Mikzaki Más o menos Día si Día no Cuando tengamos ganas Y si no Cuando tengamos ganas Y el tiempo también muchachos Claro que si Exacto Exacto Vamos Yorpi No estas ganas Porque ganas Claro que si Hasta leo este comentario Al frente de Mikzaki Y duro Vamos Yorpi Gana esta Porque ganas Exactamente Y es que lo que va a pasar muchachos Vamos a ganar Y Mikzaki Sos un tramposo No 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 Nunca Como se mide el ganador Tipo el que llegue más rápido al centro Exacto Exacto Vamos a poner un contador Y el que Haga menos tiempo Gana Yorpi Yorpi Alguien Le dice a Mikzaki Lo que estas haciendo Y Mikzaki Lo lee Que es lo peor No Mikzaki Y bueno Leo el chat Y veo eso No pero yo les Yo les digo Que no No me digan nada De lo que estas haciendo Pero Si si a mi Me dicen que te haces invisible Y eso es ilegal Eh yo no soy Como que invisible Pero si Tu chat te esta mintiendo Pero si yo no estoy invisible Osea de verdad De verdad Ya pero te vi Yo te vi Yo te vi Y el chat no me dijo nada Yo te vi siendo un pollo Vi un pollo sospechoso Y lo maté Y era pollo Yorpi Y Isaac Y yo solo quería rolear un poquito Romperte algún par de bloques Yo no miré ninguna de las trampas Te lo prometo Ok De verdad De verdad Confío Yorpi Promesa de plumita De verdad Promesa de plumita Ok Ahí anda bien el server Fíjate Dale dale Perfecto Ya entro Ya saben No le digan nada a Misaki Y no me digan nada a mi tampoco Por favor No sean ratatopos Si no sean ratatopos Yo ya estoy de Misaki Nada de ratatopos No nos gustan los ratatopos Para nada A ver a ver Yo confío en mi chat chat No me digan nada Y no vayan y le digan nada a Misaki Porque me estarían traicionando a mi Y bueno Y los de Misaki Vengan y cuenten No tienen nada No, no sean una rata Sos una rata Ok, ok Perfecto Hago aquí mi última trampita Y creo que me voy a Twitch Dale, dale Misaki Entonces te dejo hacer tu última trampita Mientras yo saludo a algunos de los del chat Va, perfecto 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 Ok, gente Ok, ok Están, están Listo Ya estoy en el Minecraft Lo que le pasaba Que no me cargaban No me cargaban para nada Creo que se había bugueado con los láseres Así que creo que aquí no voy a colocar láseres Colocaré otra cosa Creo que voy a colocar pinchos falsos Spikes Creo que se llaman spikes Y bloque falso Así que los láseres Los quería ocupar Pero Ah, ya sé que láseres ocupar Ya lo sé El Security Craft Así es ¿Dónde están los láseres del Security? Creo que tiene láseres esto, ¿no? Ya lo sé Una valla eléctrica Una valla eléctrica falsa Miren, miren, miren Quiero que vean esta valla eléctrica Ay, esto es un botón Este es un botón Por eso no me voy a colocar Ahí está Miren, miren, miren Esta valla eléctrica Yo me acerco Ah, claro Es mía, es mía Pero créanme que esto hace daño Hace daño, hace daño Hace daño Una es falsa Pero Las demás no Las demás no son falsas Es decir Las demás sí son falsas Ay, ¿qué me pasa? Estas son falsas Y aquí también Voy a colocar unas más arriba Que son falsas Sí o sí Jorpy tiene que cruzar por aquí Pero claramente Esta, esta nomás Es la verdadera Esta es la verdadera Que cuando Jorpy venga aquí ¡Bum! Se va a electrocutar Pero tiene que pasar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tiene que pasar por acá Y ahí va a llegar Pues bien, perfecto Bien, aquí tenemos los diamantes explosivos Y aquí tenemos Esta trampa falsa Pues bien Este va a ser el camino verdadero Y aquí vamos a hacer Otra trampita más Porque sí Porque podemos Porque podemos hacer Otra trampita más Así que bien Lo vamos a hacer así No importa el contenido Siempre me gustan tus videos Muchas gracias Muchas gracias El saco de los compas Un crack Un crack Pues bien Aquí vamos a hacer otra trampita A ver A ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Creo que lo voy a cortar un poquito Creo que lo voy a cortar un poquito Creo que lo voy a cortar un poquito Ok, perfecto Perfecto, perfecto Esta siguiente trampa La vamos a hacer en Twitch Gente Sí, sí, sí Nos vamos a ir ahora mismo a Twitch Ya que Muy pronto Solamente vamos a hacer directos en Twitch Y no aquí en YouTube Es por eso que Estas semanas Voy a estar haciendo directos Y les digo que vengan a Twitch Porque ahí vamos a estar más tiempo Y Vamos a terminar todo ahí Así que Vamos todos a Twitch Gente Que faltan un par de trampitas aquí Faltan unas por acá Unas por aquí Y claramente Falta cubrir Y asegurar Este bloque de mi Que crack Gente Así que bien Sí, sí Nos vamos Nos vamos a Twitch Que Tienen el link ahí en la descripción Y les dejo ahora mismo El link Aquí En el chat Así que bien Bien, bien Vamos, vamos, vamos Todos a Twitch Gente Todos a Twitch Todos a Twitch ¿Vienen a Twitch? Les voy a hacer una encuesta A ver quién viene Quienes Y Quienes no vienen a Twitch ¿Vienes a Twitch? Sí No Sí Soy un insano Los verdaderos insanos Nos vamos a Twitch Yo no tengo Twitch Pues gente Simplemente Entren al link De la descripción Y los manda a Google No hace falta que lo tengan instalado Es decir Es como YouTube Twitch es como YouTube Si ustedes Entran a YouTube Pues En la computadora al menos Si entran a YouTube Desde la compu No lo tienen descargado Sino que simplemente Entran a A Google Es lo mismo Y si lo ven desde el celular Pues simplemente apretan el link Y los manda Los manda a Twitch No hace falta que tengan una cuenta Ni nada instalado Ya si quieren comentar Pues sí tienen que crearse una cuenta Pero la hacen rapidito Es una cuenta de Google Nomás Rápido Le ponen su nombre Como quieren que aparezcan Y ya Y ya está Así que bien Los veo todos ahí Vamos gente Los quiero ver en Twitch A todos A todos A todos A todos en Twitch Vamos 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 gente Vamos gente Nos vamos a Twitch Vamos vamos Entren ahí al link Y bueno También Jorpy Está en YouTube Así que si quieren Pues vayan a ver a A Jorpy Si no tienen Twitch Y los que sí tengan Pues nos vamos a Twitch Así que bien Vamos 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 gente Termino aquí Y nos vemos en Twitch Vamos a Twitch Vamos a Twitch Todos